Libres les queremos y tenemos una nota vía Zoom por computadora estamos comunicados, conectados con Arturo Blatesky, él es teólogo, fue pastor de la Iglesia Alemana de Buenos Aires, es un militante político y por los derechos humanos históricos, fue referente, así lo conocí yo hace unos cuantos años ya, cuando yo era todavía joven, un referente del MED, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y está en comunicación con nosotros para hablar un rato, Arturo, aquí Olivia Roburzen junto a José Ernesto Yulman de Libres les queremos, te saludamos, ¿cómo estás? Hola compañeros, contentos, obviamente muy contentos, no podía ser de otra forma, pero prevenido también, ¿no es cierto? Creo que aprendimos a que estos momentos como José muy bien decía, hay que celebrarlos, pero también, bueno, aprendimos a ser prevenidos, ¿no es cierto? Lo único que me permitís que corrija un poquitito en las presentaciones, iglesia alemana hace mucho rato que dejamos de ser una iglesia alemana, alguna vez sí fuimos, es cierto, iglesia de inmigrantes, pero incluso ahí, como José muy bien sabe de mi propia historia, inmigrantes de cualquier lado, los inmigrantes más pobres en realidad que llegaron al país, de la parte de Europa del Este, sobre todo muchísimos, nuestra gente de Entre Ríos, todos vinieron muy muy pobres de Brasil, en ese sentido, digo nomás, no nos arrepentimos de nuestros orígenes, después justamente quería mencionar algo que tiene que ver con la memoria histórica también en relación con nuestra iglesia, porque creo que hay que tenerla evidentemente más proveniendo de inmigrantes, ¿no es cierto? Y de inmigrantes echados por los imperios mediante guerras en todos los tiempos, la gente que buscó refugio acá en nuestra América, viniendo del Este, de Europa, del Norte, del Este, fueron los más pobres, ¿no? En ese sentido, esto tampoco es casual, y después podemos, si hay un momento y les parece, ver por qué tenemos la postura que tenemos hoy, este, por qué, esa prevención casi paranoica, diría yo, frente al fascismo, ¿no es cierto? Totalmente. Que lo tenemos como genéticamente, o sea, porque lo vivimos en distintas maneras, bueno, a esto nomás, encantado de estar con ustedes en un día como hoy, que es, como vos dijiste muy bien, ojalá un símbolo y una señal de esperanza y de renacer para las luchas en toda nuestra América. Por supuesto, hecha la corrección y muchas gracias, Arturo. Bueno, la idea era precisamente, planteábamos con José, pensar esta entrevista, esta nota, tratando de investigar o de que nos cuentes un poco tu trayectoria, cómo ha sido tu llegada al mundo religioso, la vocación como pastor, de dónde viene, un poco contabas de dónde viene la inmigración de la que ha sido representante o parte, pero bueno, un poquito que nos contaras eso. Bueno, tengo que adelantar, qué sé yo, como ya soy un poco viejo, tengo una historia larga, como José sabe, y también una historia relativamente larga, en esto de los derechos humanos, por eso nos conocimos vos y yo y José hace mucho tiempo, ¿no es cierto? No voy a extenderme en esa historia, ¿no es cierto? Pero quizás algunas de las cosas que para mí personalmente son importantes, vengo de una familia muy pobre, soy trabajador, me siento como tal, trabajé desde muy chico, igual que mi viejo que era huérfano, que vino sin nada a la Argentina a trabajar en la construcción del Puente de la Boca, en su momento, en el 29, tenía 19 años, mi mamá huyendo, nació en Polonia por casualidad, en medio de la guerra, de la primera, entonces para mí no hay opción en ese sentido y tampoco la puedo entender teóricamente, ¿no es cierto? Independientemente, y lo voy a adelantar así, independientemente de si uno es religioso, si tiene una espiritualidad, digamos, o ideología que venga de otro lado, que puede hacer política, si una o uno es una persona que tiene una pretensión o un trasfondo humanista, lo digo simplemente así, humanista, ¿no es cierto? Con la motivación y el origen que tengas, no podés ser ni anarco capitalista, por un lado, ni siquiera, bueno, menos fascista, pero digamos, el fascismo por lo menos, digo, dentro de lo terrible que fue, pretendió que algunos de sus pueblos, sea el alemán, sea el italiano, qué sé yo, darle fuerza a su pueblo, acá estamos, no estamos, sino nos están queriendo revender, rematar al mejor o al peor postor, lo cual ni el fascismo hizo, porque el fascismo rescató, por ahí, mitos antiguos para valorizar sus historias, como, qué sé yo, en Italia, los mitos de la antigua Roma, de los germanos, acá están destruyendo todo, ¿no es cierto? No están valorizando nada de lo que significa, no hablo ya de patriotismo, porque podría parecer patrioterismo, pero del valor del ser humano que vive en este país, y repito, no puedo dejar de pensar que yo trabajé desde chico, que hice el industrial de noche, trabajando de día, ¿no es cierto? Y que después tuve la dicha de encontrarme, en su momento, con un pastor en nuestra iglesia, que era parte de lo que fue la así llamada iglesia confesante, antinazi en Alemania, por eso se tuvo que refugiar, por eso vino acá. ¿Cómo se llamaba? Ernesto Heuser. Había sido pastor en la parte más pobre de Berlín, trabajó mucho con los pibes, que eran de familias socialistas, comunistas, y Ernesto Heuser nos llevó desde chiquitos, apenas nos confirmamos, lo cual en nuestra iglesia pasa con 13, 14 años, nos llevó a lo que era la Villa 31, a Retiro, cuando se sacaron los tranvías de Buenos Aires para arreglar tranvías, para convertirlos en sala de primeros auxilios, en jardín maternal. ¿Por esa época ya estaba Mujica? ¿Por ahí o más tarde? Exactamente, exactamente, nosotros no lo conocimos, el proyecto en nuestro caso era ecuménico de las iglesias protestantes que habían sido antinazis en Alemania, y después, bueno, elegí venir a Quilmes hace muchísimo, justamente porque es una zona obrera, me sentí muy bien, siempre muy acompañado, y paralelamente fui profesor de Teología, pero traté de que los estudiantes no estuvieran metidos en su facultad, sino que vivieran con la gente en Florencio Varela, en Solano, y después de noche tomaban clases en la facultad, pero empezó todo un proyecto muy interesante, pero bueno, yo no me puedo imaginar de otra forma. Y si me permiten, agrego una cosa, estamos celebrando, rememorando fuertemente nuestra iglesia en este momento, una declaración que salió en el año 1934, cuando el fascismo recién había agarrado con sus garras a Alemania, extendió sus garras hacia las iglesias también. Entonces, en el 1934 ya hubo una primera gran consulta de las iglesias y de laicos, obviamente, que dentro del protestantismo es muy fundamental, con una declaración que la estamos estudiando mucho en este momento, la declaración de Barmen, que fue el lugar donde se reunió esa gente para decirle no al fascismo y decir la iglesia cristiana y cualquier creyente de cualquier religiosidad no puede ser fascista. Y los argumentos de los hermanos o hermanas de aquel momento siguen teniendo una validez tremenda y a mí de al rato me pone piel de gallina ver con qué claridad lo dijeron por un doble lado y la corto porque si no la voy a hacer muy larga. Hay, Oliver, hay un... estamos como recuperando una parte de la historia del movimiento obrero, socialista, de derecho humano en Argentina, que prácticamente está clausurada, que es la historia de la inmigración alemana, democrática, antifascista, que funda una de las primeras organizaciones de carácter socialista en América Latina, que es Borbats, no sé cómo se dice en alemán, que terminó funcionando en la liga, recuerdo los últimos años, con Osvaldo Bayer, con Alfredo Bauer, bueno, con Arturo, y una vez al año nos daban el privilegio de participar en la asamblea. Borbats quiere decir adelante, si no me equivoco. Así es. Y era el... En alemán me gustaría después volver. Pero alguna vez me contaste que tu primer impacto con las dictaduras fue la llegada de los compañeros chilenos que huían de Pinochet, que impactó muy fuerte en la iglesia evangelista, en el movimiento de derechos humanos, y de hecho, bueno, se funda en esos años el movimiento ecuménico por los derechos humanos, se funda CAREF, que todavía existe la Comisión de Refugiados Políticos, y todo eso se funda el servicio de paz y justicia de Adolfo, y todo eso en íntima relación con la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que era lo único que los antecedía, ¿no? Pero me gustaría que traigamos el recuerdo de esos migrantes, inmigrantes, exiliados, que huyen de Chile y encuentran como siempre acá un abrazo, ¿no? Sí, si me permitís, es exactamente así, y digo, no es casual que el tema de los migrantes exiliados huyendo para salvar sus vidas, siempre en nuestra iglesia, y yo diría en las iglesias, y ahí tenemos lastimosamente que hacer una diferenciación muy, muy, muy cruda y dura, entre las iglesias del protestantismo histórico, ¿no es cierto?, que tenemos la conciencia de esto, que tuvimos cantidad de mártires, el más conocido es el teólogo Dietrich Bonhoeffer, ¿no es cierto?, Martin Niemöller, del cual es la famosa frase esa de que primero se llevaron a los socialistas y comunistas y después cuando me llevaron a mí ya no quedaba nadie. No, digo que esto fue muy importante y para mí personalmente, por eso digo, se me mezclan mucho mis experiencias personales con la historia, porque, bueno, después cuando vine a Quilmes en el 79, yo venía con toda la conciencia de lo que estaba pasando en Alemania, en Chile, y porque había estudiado, hecho mi doctorado en Alemania, y ahí me encontré con un grupo grande de compañeras y compañeros chilenos con los que formamos incluso un grupo de música que se llamó Resistencia, que fuimos teloneros de Inti Limani. Ajá. Sí, siempre fui un loco de la música, es la verdad. No, pero quería decir, después cuando llegué a Quilmes descubrí, porque también no se sabía tan bien, Osvaldo Bayer, como vos decís, y Alfredo Bauer me hicieron socio del Forvers, pero no se sabía en ese momento con claridad a dónde había sido la famosa quinta del Forvers. El Forvers había tenido una quinta acá en Quilmes, y en esta quinta de Quilmes nació Tania, por ejemplo, ¿no es cierto?, la compañera del Che. Tania, la guerrillera, la compañera nacida en la Argentina, Tamara Bunke. que va a, vuelve a la Alemania democrática, conoce a Guevara como traductora, y Guevara le propone incorporarse al proceso boliviano, Tamara juega, ya con el nombre de Tania, un papel sobresaliente, hasta ser capturada y asesinada por el ejército boliviano. Tania, la guerrillera, como está contando Arturo, nació nada menos que en una quinta de esta organización bastante olvidada de alemanes antifascistas antifascistas que estuvieron en la Argentina muchísimo, bueno, que se radicaron aquí. Y justamente, como siempre en el movimiento socialista, ¿no es cierto?, o sea, la parte de educación, la parte de educación fue fundamental y entonces se reunían acá en la quinta que, bueno, que gente amiga de Quilmes me dijo dónde estaba, ¿no es cierto?, pero yo descubrí también que acá en Quilmes había, en ese tiempo, había habido un pastor, el pastor von der Trenck, que había sido anti-nazi y que había recibido, miren de cuándo estoy hablando, él estuvo entre el 35 y el 39 en Quilmes y albergó en nuestra parroquia, donde yo fui pastor 20 años y, repito, siempre me emocionó muchísimo entrar a esa capilla y poder celebrar ahí, él refugió a alemanes que se tuvieron que huir y austríacos y muchísimos judíos alemanes, lo cual, si uno lo piensa, es especial, que en una parroquia evangélica se reúnan como si fuese su casa, porque así los trató y yo sigo teniendo contacto con algunas familias que vivían y viven en La Plata, nos pasó exactamente lo mismo con las hermanas y hermanos chilenos. Entre paréntesis, un tema para debatir o para repensar es que la mayor parte de los alemanes desaparecidos en la Argentina provenían de familias judías y esa gente después se reunió acá en mi parroquia, yo los acompañé, las acompañé, recuerdo muy bien los nombres de Helen Marx, por ejemplo, Helen, una gran luchadora que junto con la señora Zizhang organizaron ese grupo y que se reunieron, termino con esto por ahora, uno, una, uno no puede ser de otra forma que defensor de los derechos humanos si uno pretende ser un ser humano consciente, como decía Evita, la patria es el otro, entonces cuando hay un motivo fundamental en la constitución nacional, los pactos de derechos humanos están incluidos, entonces no se, la pregunta no es si vos te querés poner como defensor de los derechos humanos porque se te pinta o porque sos un buen tipo o, sino porque además es una obligación porque el Estado, el Estado está obligado a cumplirlo y los ciudadanos y las ciudadanas tenemos la obligación de exigirle al Estado que cumpla lo que es su obligación. Totalmente. No nos está regalando nada y entonces digo y la corto acá, entonces todo lo que es lo religioso solamente en un sentido viene a reforzar esto desde una espiritualidad donde creemos por lo menos los que tenemos el trasfondo judeo-cristiano de la Biblia, etcétera, que el ser humano fue creado para vivir en paz, en justicia, en fraternidad, pero en libertad tenga también la posibilidad de vivir con alegría y dignidad. Esto no es un hobby sino que es parte del ser humano como ser humano. Totalmente. Arturo... Perdón el sermón. No, no, para nada. Pero bueno, una de las cosas que a instancia de José y que en el programa conocíamos muy valiosa era para esta nota que, como dijimos, tiene mucha profundidad fue la de tratar de conseguir algunos testimonios. El primero que vamos a escuchar es el de Fernando Suárez quien fuera el coordinador del MED. Te invitamos a escucharlo si Dayana, la operadora, así lo dispone. Quiero enviar un saludo a el querido pastor Arturo Blatesky de la Iglesia Evangélica de Río de la Plata que fue uno de mis mejores profesores de sistemática y un ejemplo de vida para todos los que éramos jóvenes estudiantes. Hoy, siguiendo sus pasos, también he podido concretar el doctorado en sistemática. Así que, bueno, una alegría poder dar este saludo. Voy a participar de este discurso, de esta conferencia de Arturo, que es doctor en teología, músico y dirigente histórico del Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos y actual referente del sitio histórico Pozo de Quilmes. Un cristiano coherente, fiel a Dios trino, defensor de la verdad, la memoria, la justicia en Argentina y también internacionalmente. Y acompañante pastoral de las madres, abuelas, familiares detenidos desaparecidos y participante de toda la lucha de los organismos de derechos humanos como la Liga por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y otras organizaciones de derechos humanos. Así que, bueno, una alegría esta invitación y un abrazo muy cariñoso y una gratitud a Dios por la vida de Arturo. Era la voz de Fernando Suárez. Y Arturo, tenemos que ir a una tanda, vamos a poner un poco de música para que la gente también se acomode y pueda seguir escuchando, pero te dejo picando una pregunta que, bueno, vos has contado un poco la historia, tu llegada tanto a la espiritualidad como a la lucha por los Derechos Humanos. nos interesa para después de la tanda que nos puedas contar o que tratemos de hablar un poco de cuáles considerás que son precisamente en esos ámbitos, en el de la religiosidad popular, de la espiritualidad y también en el de la lucha por los Derechos Humanos, cuáles son las tareas urgentes. No, estaba recordando uno de los bloopers más ridículos de la política nacional cuando el intendente electo por el PRO Pozo de Quilmes, el cocinero, le preguntan sobre el Pozo de Quilmes y dice que va a reparar todos los baches. Yo leí que vos sos parte de una comisión de gestión de un espacio de memoria del Pozo de Quilmes. Entonces, ¿no es un bache el Pozo de Quilmes? Mira, compañeros, miren, les agradezco la pregunta otra vez me puedo llegar a ir a cualquier lado en la extensión porque en realidad la resistencia tengo que decir así del pueblo quilmeño es tan antiguo como su nombre, ¿no es cierto? No debemos olvidar la historia de los hermanos y hermanas Quilmes que en 1666 fueron traídos acá y que cuando se hizo el primer censo 1812 no había sobrevivido ni uno, ¿no es cierto? porque los trajeron a los pantanos y venían de las sierras altas, ¿no? pero después también hubo mucha resistencia la resistencia peronista nació en Quilmes sacerdotes para el tercer mundo nacieron en Quilmes el obispo enorme persona sí no mi gran amigo y santo del corazón tengo que decirlo pero antes Podestá porque Podestá Quilmes pertenecía a la diócesis de Avellaneda y a Podestá lo echó la dictadura de Aramburu no de Honganía perdón y bueno entonces acá estamos yo digo muchas veces estamos como en una en una tierra bendita y cuando vos preguntás por el pozo sí esta burrada terrible tiene que ver pero no no es no es casual ¿no es cierto? porque este fue un macrista y sigue siéndolo acérrimo y acá entonces en el tiempo de la dictadura sucedieron muchas cosas que no se suele saber por ejemplo los asentamientos en San Francisco Solano claro los asentamientos de Solano fueron el resultado de que este para construir la autopista Cachatore sacó a toda la gente de los barrios de Villa Lugano de toda esa zona y ellos vinieron aquí a Quilmes y ahí sí ya estaba Nova porque era en el 76 y entonces a través de las comunidades de base pudieron quedarse porque tuvieron un un apoyo tanto en el obispo como en una cantidad de laicos y bueno ahí yo participé junto con Luis Farinello con los sacerdotes que cayeron presos y con el Toto Zimmerman ¿no es cierto? que para que lo lo dejen libre tomamos los tribunales entonces la historia del Pozo de Quilmes es larga porque justamente nos reuníamos en todo ese tiempo en mi parroquia y la parroquia de Luis este este acompañamos a los familiares de distintas formas y entonces hubo como un hecho que fue que marcó mucho y que nos movilizó mucho que fue cuando a Berges al médico genocida Berges lo liberaron y nosotros formamos en ese momento lo que es el colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia hicimos un juicio popular en la estación este y logramos que realmente bueno hay cosas feas por ejemplo el colegio de médicos de la provincia nunca lo echó del del colegio médico pero si el centro médico de Quilmes lo echó y en en un momento recuperamos este batracio con esa blub del pozo nos ayudó mucho porque nos llevó a la tapa de los diarios y bueno para nosotras y nosotros las compañeras y compañeros del colectivo que a esta altura no tenemos solo el manejo digamos del espacio de lo que fue el pozo de Quilmes sino también de lo que fue la comisaría este de Don Bosco donde estuvieron los Timerman por ejemplo desaparecidos para nosotras y nosotros es muy importante como referencia para estudiantes además del 24 de marzo y de la noche de los lápices tenemos visitas permanentes al pozo de Quilmes con estudiantes con visitantes del exterior y es un trabajo que consideramos muy importante en este momento en que como dijiste vos José como compartimos se quiere destruir la memoria ¿no es cierto? donde entonces qué sé yo trabajamos juntos por ejemplo con la comisión provincial por la memoria donde Adolfo es presidente donde Norita hasta hace poco era también una de las líderes y bueno organizamos juntos las visitas a Chapatmalal con los estudiantes y bueno tratamos de hacer poner piedras de la memoria baldosas en los colegios donde las chicas y los chicos estudiaron los que desaparecieron y las fábricas es un trabajo para nosotras y nosotros que yo considero muy importante todos lo consideramos muy importante y que también lo hacemos en relación con otros centros ¿no? mencioné la comisión provincial por la memoria pero también tenemos compañeros en otras partes en Misiones en La Rioja ahora dicho esto tenemos que decir también que este trabajo si no fuese y lo quiero rescatar con un valor muy grande si no fuese por el intendente por la intendenta que tenemos en Quilmes y por el gobernador Mayra ¿no? y por el gobernador Axel ¿no es cierto? que nos permite seguir y entonces si no nos hubiesen destruido como están queriendo destruir todos los trabajos de la memoria ¿no es cierto? porque supuestamente ese trabajo de ir a las escuelas a dar charlas este supuestamente es su versión comunista ¿no es cierto? y entonces este batracio que tenemos que yo no digo el nombre nunca porque el jefe de los perros de los perros celestiales ¿no es cierto? este no quieren destruir todo ese trabajo y por algo por algo es ¿no es cierto? a mí me impresionó porque bueno repito estudié en Alemania visité una cantidad de centros que eran que habían sido centros este de campo de concentración estudié las las actas que pude encontrar nuestra iglesia en aquel tiempo frente al fascismo en Alemania repito digo nuestra iglesia de acá y las luchas que se dieron internas acá ¿no? que por eso después a este pastor que fue pastor de Quilmes cuando tuvo sus vacaciones en Alemania lo lo ponen preso en un campo de concentración porque lo habían denunciado desde Quilmes por sus actividades acá digo esto para que no perdamos de vista lo que son capaces de hacer y ahora pensando en Venezuela y los países hermanos lo que son capaces de hacer los servicios de inteligencia a nivel mundial ¿no es cierto? cuando ya en su momento que no existían agatas existían los telégrafos ya lo denunciaron desde aquí al pastor y murió en un campo de concentración después esto solamente termino con esto la previsión que tenemos que tener y yo agradezco que ustedes tengan un programa de radio es fundamental la comunicación en este momento ¿no es cierto? porque nos están subvirtiendo desde adentro desde una forma que antes no hubiésemos creído posible la espiritualidad voy a decir de nuestro pueblo también de nuestro pueblo trabajador pensamos que había cuestiones que estaban clarísimas en la conciencia obrera este bueno justamente las y los que venimos de familias obreras siempre fue una de las fortalezas en las que apoyamos nuestra esperanza ¿no es cierto? pero el poder el poder que tienen en este momento cuando levantás el celular y te aparece la respuesta a lo que vos habías estado hablando bueno no te propongo para cerrar la entrevista no lo hicimos nunca ¿no? como un ping pong de algunos y algunas compañeros compañeras que que creo que son como como que han entrelazado la relación tan amorosa que hubo siempre entre la liga argentina por los derechos humanos y el MED ¿no? algunos me interesa mucho que los pongamos aunque sea en la lista para recuperarlos empiezo por un personaje realmente fantástico bailarín de tango porteño como ninguno habitante de Parque Patricio que se llamaba el pastor José de Luca José 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 todo no no me emociona demasiado escuchar como abre la puerta del MED y dice que hace la como decía que hace la pandilla la cobradía no es cierto y que además de que era de boca como yo en ese tiempo lo cual por motivos diversos se me complicó mucho no José un ejemplar impresionante impresionante justamente bueno su parroquia también allá en Lanús fue porque porque él tenía en realidad una parroquia en Lanús pero también tenía la parroquia del carpintero de Nazaret ahí sobre la calle Casero no es cierto este no impresionante igual que su compañera compañera de esa época muy pero muy muy amiga y y este recontra cercana a a de Luca que era nuestra Graciela Rosenblum claro que te que te mueve el nombre de Graciela otra que me conmueve terriblemente tenerla presente con la seriedad por un lado con la sonrisa por otro lado y la enorme amistad de que ella abra la puerta de la liga viste y te diga hola cómo estás lo que me y no significa creo en la memoria Graciela y otras y otros compañeros de la liga no es cierto como Héctor por ejemplo y tantos más que sigue estando y un último un día creo que que vamos a hacer un recorrido para recuperar su historia porque tiene dimensiones americanas estoy hablando de un obispo que era nada menos que el coordinador del consejo mundial de la iglesia de centroamérica cuando la guerra del salvador y dicen que jugó un papel sobresaliente en la construcción de los acuerdos él era rosarino y yo lo conocía al final de su vida cuando volvió de dar vueltas y se radicó de vueltas y era compositor ustedes son muy amantes de la música estoy hablando de Federico Pagura un bueno creo que obispo emérito de la iglesia no me quiero equivocar de la iglesia metodista de la iglesia metodista que nació con el partido laborista enorme Federico enorme tengo entre otros recuerdos tremendos y por ahí es lo último para lo que da cuando se estaba viniendo la noche ya en el 2001 en la Argentina ¿no es cierto? tuvimos una reunión de la Junta Pastoral del MED en julio el 2 de julio nunca me voy a olvidar este donde Federico Pagura dijo tenemos que hacer algo tenemos que escribirle una carta a de la Rúa y entonces se escribió una carta y faltaba la firma de Novak porque ya estaba muy enfermo y me vine a traje la carta para que Novak impulsada por Federico justamente y para que Novak la firme y fue mi última entrevista con Novak que me pongo a llorar si la tengo que pensar porque fue de una profundidad enorme enorme solo digo una palabra Novak dijo una semana antes de fallecer porque fue el 2 y el 9 de julio del 2001 Jorge Novak falleció y entonces Novak dijo yo le dejo a mi sucesor un solo proyecto de esta diócesis no tiene un gran programa la diócesis tiene un solo programa que es Jesús encarnado en los pobres y lo repitió yo le voy a decir a mi sucesor el programa de esta diócesis es Jesús encarnado en las y los pobres que contundente nunca lo voy a olvidar Arturo antes de terminar esta nota que ha sido maravilloso hacer te invitamos a que escuche junto a nosotros algunos mensajes que oyentes del programa han mandado precisamente para que te lleguen escuché alguna vez que la verdadera señal del hombre de dios es el amor y su secuela es la alegría y comprobamos los militantes de Quilmes que Arturo con su trayectoria ha demostrado con su militancia con su compromiso ser un hombre de dios ser un hombre que lucha por la alegría de los pueblos por la libertad por la verdad por la justicia hay miles de anécdotas miles de situaciones que podríamos narrar así que es un honor para nosotros haber tenido alguna vez y seguir teniendo algún contacto alguna cercanía con él un abrazo grande felicitaciones por el programa Enrique de Quilmes ¿Qué tal? Buenas tardes habla Víctor Savistowski soy trabajador de prensa entrañable amigo de hace muchísimos años de Arturo Blatesky y ya que tiene el honor y el orgullo de contar con él pregúntenle si recuerda el 12 de agosto de 1995 y esto se lo guardan ustedes donde se produjo el juicio ético y popular a Jorge Antonio Vergez el médico torturador y secuestrador de niños en Quilmes el mayor acto de derechos humanos de la historia de la ciudad donde estuvo Ebe de Bonafini Adriana Calvo de Laborde Eduardo Barcesac y pregúntenle si recuerda la condena para mi amigo un abrazo eran los mensajes de oyente de Enrique y de Víctor con una pregunta Arturo lo que hicimos necesitás una respuesta no muy larga porque ya tenemos nuestra próxima invitada medio conectada al Zoom pero bueno te la dejamos para que contestes brevemente y también te empezamos a despedir agradeciéndote mucho la participación en el programa si gracias a ustedes muchísimas gracias repito en este momento el trabajo propagar la verdad de luchar por la verdad no es cierto es tan fundamental es tan impresionante porque bueno porque jamás el imperio fue tan terrible como en este momento que está armando guerras desde Ucrania hasta los hermanos y hermanas palestinas entonces bueno que ustedes sigan apostando a la verdad y apostando a la justicia y permitiéndonos participar eso me parece fundamental que tengan un programa abierto que permitan participar al pueblo en un momento en que realmente y termino con esto los y las que pretenden ser dirigentes también de nuestro lado digamos no es cierto luchadores de nuestro lado tenemos que escuchar al pueblo basta basta de pavadas y de peleas internas no da no da frente a un sistema demoníaco porque no me gusta hablar del demonio pero no me quedan otros términos porque este sistema tiene una profundidad que llega a las almas de nuestra gente trabajadora también entonces este bueno esto un agradecimiento inmenso más allá de que me emocionaron dejarme escuchar amigas y amigos de ese tiempo y el recuerdo de de Graciela Graciela de la liga y la otra Graciela que yo también siempre quise y sigo por suerte la seguimos teniendo y tantas y tantos la Vicky Daleo Graciela Daleo Graciela Daleo y de Norita que para mí fue la más grande de las madres este Norita para mí bueno la llevo en el alma como una santa no es cierto Arturo muchísimas gracias por esta participación por esta lección de vida seguramente intentaremos contactarte nuevamente así que te saludamos desde Libres le queremos desde la coordinadora y muchísimas gracias por todo abrazo grande a ustedes gracias Gracias.